El espíritu navideño llegó a la plaza de San Pedro del Vaticano gracias a la instalación de un árbol de Navidad de unos 21 metros de altura, que ya se convirtió en la atracción de turistas y visitantes. Ubicado junto al obelisco central de la plaza, el abeto rojo procedente del norte de Italia es adornado con cientos de luces, esferas y una estrella en su punta por obreros de los servicios técnicos vaticanos a bordo de dos grúas mecánicas. El árbol ha sido donado por la provincia de Pordenone con motivo del 50 aniversario de su constitución y estará acompañado de un peculiar nacimiento gigante tallado en arena, donado por el Patriarcado de Venecia. Según anticipó el Vaticano, la ceremonia de iluminación del árbol tendrá lugar el próximo 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción, y permanecerá montado hasta el día de la Epifanía, el 6 de enero de 2019. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.